¡Mmm! ¡Hola, Lola Belén! ¿Esos son Lumpia? ¡Oh, Namán! Por supuesto que lo son. Lolo Ben y yo pasamos enrollándolos toda la noche. Mantengamos los calientes. ¿Dónde está Lolo Ben? ¡Felices setenta, papá! ¿Y qué opinas? ¿Ven? ¡Les dije que le encantaría! ¡Ve a felicitar a tu Lolo! ¡Manopo! ¡Feliz cumpleaños, Lolo! ¡Has crecido! ¡Sí! ¡Yo como vegetales! ¡Ah! ¡Ellos son mis amigos! ¡Feliz cumpleaños, señor! ¡Un gusto conocerlo! ¡Su estatua de la plaza del centro me cayó encima y fue un honor! ¡Bow le quiere contar un buen chiste! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ok! ¿Cuáles son las papas? ¡Ahora que empiece la fiesta! ¡Sí! ¿La están pasando bien? ¡Uh! ¡Uh!